Bienvenidos a este segundo especial de customizaciones de estas figuras de Batman y Superman En el primer video vimos por fin cómo hacer la capa de Batman Y ahora vamos a hacer estas bases, o mejor dicho vamos a ver cómo hacer estas bases custom Que bueno, primero tienen estas cosas acá que voy a tener que limárselas o algo, no se ven tan bien Y bueno, en realidad estas cosas resultan ser unas cajas de tortas heladas Y después vamos a ver cómo hacer estos soportes para que queden bien parados y fijos Y que no se puedan caer si alguien viene y los empuja o si el viento los mueve o algo así Porque yo les hice estas bases porque suelo tener estas figuras en un lugar alto Pero me di cuenta de que probablemente sería mejor que tuvieran un poquito más de estabilidad Así que vamos a sacar, vamos a ver la base de Batman, son básicamente iguales estas dos Vamos a ver la de Batman, vamos a ver cómo la hice y cómo quedó Bueno, están viendo cómo quedó, vamos a ver cómo la hice y eso, en fin, ahora Muy bien, esta sería la base en sí, esto es cómo queda Como verán el alambre no es la gran cosa, se ve medio deforme Pero la cosa es que no se ve realmente porque está por atrás de la figura Este diseño está básicamente inspirado por cómo las figuras tipo Hot Toys están sostenidas desde abajo Las figuras están así como con un soporte entre las piernas Y lo que hice fue agarrar un alambre como verán Y le di más o menos esta forma como para que sostenga a la figura Y en la parte de las puntas le puse lo que sería la parte de adentro de una lapicera De un bolígrafo, como lo quieran llamar No entiendo por qué no está enfocando la cámara Ahí parece que está enfocando un poquito mejor, no sé Bueno, pero se entiende, es el alambre Y en la punta tiene esta parte que es de una lapicera De la parte de adentro donde tiene la tinta Para que la punta del alambre no vaya a dañar la figura en sí En fin, la parte de abajo está esta cosa Es en realidad esto, como se llama, poliestireno expandido Que es poliestireno con aire Que comúnmente se llama, pero es una marca registrada Así que me tiene que pagar si le digo el nombre con el que se conoce popularmente Y le puse cinta de enmascarar para que se vea negro como la base En fin, ¿por qué le puse esto? Para darle también estabilidad al mismo alambre Porque el alambre es uno solo que está puesto A ver si se puede sacar No, está medio locoso, no hace falta Es un solo alambre que va, digamos, así Así, acá está como doblado y acá vuelve haciendo esto Y está metido en este tubo, que ya vamos a ver bien qué es Y está asegurado con este trozo de poliestireno Que tiene una cinta aislante Lo cual hace que esté, digamos, fijo Para que no se mueva adentro de este tubo ¿Qué es este tubo? Pues es uno de estos, es un marcador, la verdad Todo esto que ven acá es un marcador Solía ser un marcador verde Que también está forrado con una cinta aislante Originalmente lo había pintado con aerosol Con pintura en aerosol negra mate Pero resultó que la pintura se salía con bastante facilidad Ya vamos a ver bien por qué Esta parte en particular implica un roce Y con ese roce se salía muy fácil Así que decidí usar cinta aislante Que terminó quedando bastante bien Y bueno, la parte de la tapa no tiene cinta aislante De hecho se puede salir Lo cual lo hace bastante sencillo de manipular Acá pueden ver la parte verde Y de girar también el soporte y todo eso Esta tapa solía ser una de estas tapas blancas Porque estos marcadores verdes eran los que no tenían tinta Así que solo podía usar estos Pero bueno, al final se los tuve que cambiar por la tapa negra De un marcador negro ¿Cómo fue que terminó esta tapa acá? Lo que hice fue simplemente hacerle un agujero a esta caja No con una herramienta muy sofisticada Sino que agarré un cuchillo y lo calenté Y con el cuchillo caliente lo fui cortando con mucha paciencia Hasta darle más o menos la forma necesaria Para que esto entre y se quede fijo ¿Ven que esta parte está como más levantada? Bueno, lo hice de manera que esto le sirva como tope Como para que entre hasta ahí y se quede asegurado con eso Y esta caja, como verán, es una caja de torta helada En fin Esta cosa está vacía por dentro Y a mí me va a servir para poner las cosas que sobraron de estos custom Como la capa original de Batman, por ejemplo Pero si alguien quiere replicar estas bases puede guardar lo que sea Así que pueden poner todas sus sustancias ilegales y esas cuestiones En fin ¿Por qué tiene la tapa acá y se ve tan alta? Pues antes yo había pensado solamente usar la parte sin la tapa Lo que sería la parte de abajo Porque quedaba bastante bien El tema es que el plástico es un poquito más flexible de lo que a mí me gustaría Y no tenía tanta estabilidad tampoco Así que el hecho de tener la tapa hace que la base se pueda manipular Sin que esto se hunda, digamos Y que la figura quede un poquito floja Por eso tiene la base No soy súper súper fanático de cómo se ve la base Pero al menos ese es su trabajo Y bueno, acá es como quedaría Acá en este caso tenemos a Superman Que ven que podemos manipular la base sin que se deforme Porque tiene la tapa puesta Y bueno, acá podemos ver cómo lo va sosteniendo Y está sostenido desde acá En la parte de las piernas Podemos ver que están las partecitas estas de las biromes Que le tuve que cortar Para que el alambre no vaya a lastimar la pierna de la figura Y eso es básicamente todo Es una base bastante simple de hacer Porque son materiales que se consiguen fácilmente Esta caja puede ser cualquier cosa Cualquier cosa que tengan en su casa Que mientras sea de plástico y se pueda manipular de esta forma Se pueda hacer También el tema del soporte Como es un marcador Pueden usar cualquiera Pueden usar uno que de por sí sea todo negro Sin la necesidad de estar pintándolo O poniéndole una cinta de enmascarar Y queda Lo único que hay que crear de la nada Sería esta cosa Que también es recontra simple Que es un, como les mostré Un cachito de poliestireno Que lo recubren con cinta aislante Y lo meten acá para que no se mueva Para que no quede flojo el alambre Y eso es todo Y bueno, ahí a Batman Vamos a ponerlo En su base Y lo que tenemos que hacer Y lo que tenemos que hacer es Separar estas cosas Para que queden bien Enganchaditas A ver Ya veo que Nada No, todo está bien Todo está en orden Ahí está Ahí tenemos una Y otra Y ahí queda Y casi ni se nota De lejos Uno los ve Y no Ni siquiera Se da cuenta De que tienen estas cosas A menos que Alguien le diga O que se ponga A examinarlos Así como muy Muy minuciosamente Lo que quería hacerle también Ahora que me acuerdo Es un logo Yo había practicado Hacer un logo De la película Para ponerlo así Como uno en cada uno Y escribirle el nombre A los personajes Pero ahora estoy pensando Que sería mucho más fácil Hacer el logo De Batman solo Para Batman Y el logo de Superman Solo para Superman Pero estaba viendo Cómo hacerlo Si hacerlo Si pintarlo Como Si hacerlo De algún material más duro Y dejarlo como Sobresaliendo Desde abajo Hacia arriba Y que en la parte de abajo Diga el nombre Una cosa así Estaba en eso Cuando me decida Se los voy a mostrar Voy a hacer un video nuevo Acerca De esa De esa Nueva cosa En caso de que Se me haya ocurrido Una solución buena Si no Le voy a escribir Con un marcador Batman Superman Y se terminó O mejor aún No escribirle nada Y en el próximo video Vamos a ver Cómo hacer estos Que también son Re contra simples Son unos Batarangs Para hacer Para Batman Ya que Él viene sin Un solo accesorio Y en caso de Superman Tiene sentido Que no traiga un accesorio Pero Batman Estaría bueno Está bueno Pensar en Batman Con un Batarang ¿No? Teniendo Sosteniendo un arma O algún aparato Porque es Batman Y bueno Batman suele tener Este tipo de cosas Vamos a ver Ahí está ¿Qué tal? En fin Batman y Superman Y sus bases Customs En fin Nos vemos Si les gustó el video Denle un like Comenten Suscríbanse Token la campanita Y lo más importante Compartan Los videos Así ayudan A que el canal Crezca Y tenga más videos Y más contenido Y que todo sea Más mejor Para toda la vida Nos vemos en el próximo video Cuídense ¡Gracias!